yo tengo una pregunta la persona con quien tú estás es un policía o algo conectado con eso esta pregunta es bien importante para mí por lo que está pasando yo necesito que sabe esta pregunta yo sé que ahora en el pasado tú ha usado esas personas con informes pero la persona que estoy hablando ahora tú está como lo digo eso que estoy preguntando yo digo que sabe esa información porque eso fue usado contra mí en muchas formas son yo necesito que sabe esa información yo voy a hablar español busca una persona que pueda traslidar en inglés como lo que estoy viendo eso es lo que parece y eso va a ser un problema y mi nombre es jose lópez jose lópez Gracias. 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 ¿Qué te pasa con mi mujer doctor? ¿Por qué la policía harás con eso? En 2004 ¿Pues lo entiendes? ¿Pues lo entiendes? No se pasa con la gente. No te pasa. ¿Pues lo entiendes? ¿Pues lo entiendes? ¿Pues lo entiendes? ¿La cámara? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.